Drag Race México va a ser completamente diferente de otros países porque las mexicanas sabemos hacerlo muy requete bien. Desde que participé en Drag Race Francia, mi evolución ha sido enorme. Para Muestro un Botón. Como ex participante, conozco perfectamente por lo que estas chicas pasaron. Tengo mucha empatía por sus historias, pero también voy a saber dónde ponerle la salsita. Según nuestra madre RuPaul, toda superestrella drag queen debe tener carisma, autenticidad, carácter y talento. Yo le agregaría un poquito de disciplina y mucho saborcito mexicano. Chicas, si quieren ganar la corona, diviértanse mucho. Eso es lo que nos gusta ver.